Luego de esto que decía Nilda Eloy, el hijo de López aseguró que el cuerpo hallado es de una persona mucho más joven que su padre, que tiene 77 años. Tenemos que recordar que Julio López, como consecuencia de las torturas recibidas durante su cautiverio, había quedado con secuelas. Una de ellas es la amnesia, pero ya son muchos días y por eso esta recompensa para ver si alguien puede dar información sobre su paradero. Vamos a la información internacional, continúa siendo... Se animó a hablar, se animó a denunciar y que hoy, ya van cuatro días, que se haya desaparecido. ¿Nilda, usted ha recibido algún tipo de amenazas? Sí. Durante el juicio, muchos se han recibido amenazas. Tal vez somos todavía inocentes y pensábamos que no iban a pasar de allí. ¿Qué era lo que decían las amenazas? No, han sido variadas, desde las amenazas, por ejemplo, a la justicia con respecto a la casa, o pasar grabaciones de distinto contenido. Pero bueno, esto ya pasa a mayores. Esto ya no es una amenaza, es un hecho concreto. Jorge no está. Jorge tendría que haber estado sentado al lado mío cuando se leía la condena. No se sabe dónde está. No se sabe dónde está.